La congregación presente en el nombre de Jesús, pues, es un honor grande que el Señor nos concede a nosotros, hermanos, siendo de El Salvador, estar en este lugar tan precioso que el Señor ha preparado para dar y bendecir el nombre de Jesús, ver al hermano Fidel Ríos, es una grande bendición, un gozo muy grande, hermanos, ver al mero jefe de la familia en este lugar, que precioso. Es, hermanos, una felicidad verlos a todos reunidos en familia, hermanos, que bendición más grande, ver a la hermana Elba, ya teníamos días de no verle, hermanos, y ahora pues, el Señor nos concede esta grande bendición, ver al hermano Fernando Ramos, siete y media, estoy ahí con toda la familia, que precioso. Cuando hay propósito, cuando hay voluntad, cuando hay deseo, hermanos, que precioso es, y esto el Señor lo recompensa. Hermanos, Él multiplica las bendiciones por ese, hermanos, gesto de amor a la obra del Señor. Dios bendiga a todos los reunidos en esta noche. Sé que hay orgullosos también en esta reunión, que el Señor les bendiga por esa grande bendición, por la decisión que tomaron de estar con nosotros compartiendo la bendición de Dios, pues. La programación, pues, hermanos, habíamos dicho un culto y luego vigilia, pero acá nos vamos de un solo, con culto y con vigilia, la obra del Señor dirá. Nosotros desde ya estamos dispuestos y libertados para darle la honra y la gloria al Señor, antes de dar la apertura, pues. El Señor te ordenaba, hermanos, y me decía saludar a William Saravia y a su esposa y demás familia en Los Ángeles, California. Hoy, esta noche, es un honor poderles saludar juntamente con todo este pueblo. Y así a todos los hermanos y amigos que nos ven, que nos siguen, hermanos, en la página de YouTube, como también de Facebook, es un honor para nosotros justificarles de acá y decirles que vayan muchas bendiciones a todos los hermanos y amigos. Y que están pendientes de la iglesia profética, apostólica, de la fe en Cristo Jesús. Bendiciones a todos, como a este pueblo reunido en esta noche. Vamos a tener una lectura bíblica como apertura de este culto y vigilia, pueblo del Señor. Luego oramos y le entregamos el tiempo a mi hermano Ricardo Sánchez, quien nos llevará esta administración de la alabanza. Qué precioso es estar, hermanos, como estamos esta noche, con libertad, poder expandernos con el sonido y con nuestro gozo y decir la gloria sea para mi Señor. Aleluya. San Lucas, capítulo 12, versículo 25 al 40, pueblo del Señor, como apertura de esta grande bendición. En el Nuevo Testamento del Evangelio de San Lucas, capítulo 35 al 40, dice así. Estén seguidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros, sé semejante a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando lleguen y llamen, le hablan enseguida. Bienaventurados son aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. Es cierto os digo que se señalan y harán que se sienten a la mesa y vendrán a sentidos. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabéis que si supiese el Padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros, pues, también está preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. ¡Vamos orando, pueblo del Señor! ¡Aleluya! Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nuestro reino, hágase tu santa voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásemoslo hoy, Señor. Perdona nuestras deudas, Señor, como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación más libre con el mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oh, Señor amado, en esta hora, bendimos todos un ángel, doblando rodillas, para darte la gloria, Señor, para darte la honra. Oh, Señor amado, por esta bendición que tú nos producés. Así darte la gracia, oh Señor, por la vida y todo lo que has permitido durante tu vida. También aprovechamos esta bendición para pedirte perdón, para reconciliarnos contigo. De alguna manera, te fallamos, oh Señor amado, pero te suplicamos perdón. Te pedimos misericordia. A cambio, oh Señor amado, regálanos de esa bendición que es el libre en nuestro ser, oh Señor amado, en esta noche. Eso es, te encomendamos, Señor, este culto y nosotros, aleluya, nos comprometemos contigo, Señor, en la segunda vigilia, de nueve a doce de la noche. Pero si tú te plazas, damos fuerza, oh Señor, sé, deseo, por seguirte, aquí estamos. Solamente te digo, en aquí, Señor, lo que tú quieras, oh Señor amado. Nosotros venimos dispuestos con todo nuestro corazón para darte la honra y la gloria. Bendice todo este pueblo congregado, esperando, oh Señor amado, que de principio a fin sea una grande bendición. Que haya libertad de tu Espíritu Santo y que este pueblo sea edificado y vivificado en el nombre poderoso tuyo. Te damos gracias por todo en esta hora, Jesús. Amén y Amén. Paz de Cristo, perdón, Señor, del mando eterno, por nosotros. Aleluya. Paz de Cristo, hermanos y amigos de esta noche. ¿Cuántos han pedido a lavar el nombre del Señor? Pónganse de pie todos los que estamos presentes, porque vamos a lavar el nombre del Señor. Pónganse de pie todos los que estamos presentes, porque hoy es el día en que ha llegado la bendición a sus vidas. Gloria a Dios. Levanten todos los que estamos presentes, porque vamos a cantar este cajón. Y les votos tiempos. Pónganse de pie todos los que estamos presentes, porque vamos a cantar este cajón. Y les ofrece que vamos a cantar, este cajón. Pónganse de pie todos los que estamos presentes, porque vamos a cantar este cajón. Segundo la bendición. Más de estar en el mar, si, esta fe en el sol en mi, mis manos te van a hacer, y su gloria lo haré. ¿Eres tu vas a hacerlo? Y él está saliendo Su gloria sobre mí Salado de vidas Levantado a las calles Su gloria sobre mí Y él está saliendo Su gloria sobre mí Salado de vidas Levantado a las calles Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí ¡Gloria a Dios y a su nombre! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.